Sí, bueno, la seguridad como seguridad en verdad casi que no existe. Hay niveles de que un equipo puede estar más seguro o menos seguro. Pero sí, en términos generales podría ser así como vos lo planteás. Cualquier empresa, cualquier institución o cualquier comuna tiene una página web mayormente. ¿Están dadas todas las condiciones de seguridad para que esa información que esté allí no se vulnere? ¿No se vulnere? Claro, bueno, eso depende de la persona que lleve a cargo el sitio, ¿no es cierto? Hay muchos factores que tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, estas páginas como la de la municipalidad y demás, trabajan con base de datos y con un software web. Generalmente, o que lo desarrolla una persona. Bueno, para eso deben tener actualizado todas las cuestiones de este software, revisar las bases de datos, el lugar de alojamiento donde está la web, que cuente con todas las condiciones para que sea seguro, ¿no es cierto? Y eso, controlarlo con una frecuencia y no debería haber tantos problemas. Claro. ¿Cuáles son los objetivos de un ataque de esta naturaleza? Bueno, son muchísimos. Puede ser el primero, el ego, o para darse a conocer, la maldad. Un hacker puede intervenir en una página web solamente para decir, mira, yo pude. Claro, sí, sí, o para hacerse una reputación online. ¿Hay hackers así renombrados? Sí, sí, sí. Ahora no recuerdo, pero sí, sí, hay hackers renombrados. Por ejemplo, un caso muy importante que ha pasado de denegación de servicios fue a la empresa Sonic, donde lo tuvieron inactiva la web por no sé cuánto tiempo y esto le hizo perder muchísimos dólares, muchísimos millones de dólares, a causa de que los usuarios no podían usar su servicio, ¿no es cierto? Bien, es decir que una persona puede hackear una página solamente para decir que pude, por una cuestión de ego, como vos decís. Sí, eso también te genera una reputación, puede ser que desemboque en que te contraten en una empresa de seguridad o demás. No es la mejor manera, una carta de presentación, pero ha ocurrido muchas veces. Bien, el otro objetivo, ¿cuál es? ¿Económico? Puede ser económico también, sí. Digamos, uno puede hackear una página de internet de un banco. Sí, bueno, ellos piensan mucho en la seguridad. Generalmente cuando se hace un hackeo se apunta al eslabón más débil de la cadena, es el usuario, ¿no es cierto? Se puede hacer un ataque, se puede hacer a través de inyección de código, inyección de código en base de datos, en la misma página, y puede ser de manera temporal o de manera permanente, es de infección de código. Entonces cuando un usuario entra, creyendo que puede entrar a una página que es normal para él, que es de seguridad y pone su dato de acceso, si esa página está infectada, el atacante se hace de estos datos y puede entrar a esta plataforma y tal vez sacar alguna información sensible y hacerse dinero, ¿no? Bien, es decir, los datos que nosotros le brindamos a una página web, si la hackean pueden absorber esos datos nuestros. Claro. Y tener un nosotros es un perjuicio. Claro, porque cuando uno inicia sesión en una página... Te piden los datos. Claro, te piden datos de nombre usuario y contraseña, pero después vos seguís navegando durante esa página y no te van pidiendo los datos cada vez que seguís pasando subpáginas. Esto es porque en un segundo plano trabajan lo que se llaman cookies, donde van estos datos de inicio de sesión. Con ataques de infección de código pueden tomar estos cookies y replicarlo en otra computadora y entrar a esa página y hacerse de lo que necesitan. Claro. ¿Y son muy frecuentes los ataques a páginas? Sí, sí. Sí, son frecuentes, depende. Hay objetivos que a veces son al azar, con solo probar tecnologías y ver cómo funcionan, o a veces es una cuestión de maldad o de necesidad de dinero. O X, ¿no es cierto? Bien. ¿Nosotros tenemos muchos hackers en la Argentina? Sí, y generalmente son más buscados. Igual la palabra hacker no hace que es una persona maliciosa, sino que es un entusiasta de la tecnología y tiene otra definición, pero hoy en día es catalogada como algo malo. Claro, tiene una acepción más maliciosa. Sí, es así. Se buscan más de estos países por el tema de que con nosotros, con menos recursos, podemos lograr más cosas. En otros países, al tener más posibilidades, no se dan tantas mañas, se puede decir. ¿Y siempre son gente joven? No, no necesariamente. No necesariamente. ¿Viste que hay como un preconcepto establecido que la gente más joven? No, creo que la base de todo es el conocimiento. Obviamente una persona que nace con la tecnología va a tener un facilismo, pero no necesariamente. ¿Invertimos en seguridad? ¿En seguridad informática? Hace poco. Hace mucho, desde que se iniciaron todos los sistemas, informático no se invertía como se debía invertir. Y hoy en día muchas empresas lo toman como algo al final, la seguridad. Siendo que es algo delicado. ¿Cuál es el secreto de todo esto? ¿Para que no suceda? ¿Invertir en seguridad informática? Si uno quiere estar resguardado, sí. Sí, por supuesto. Una buena opción es usar VPN, es usar un buen sistema de malware. ¿Qué es un VPN? Un VPN es una capa externa que se le agrega a la conexión a Internet. O sea, es como que si Internet viajaría por un tubo, es como otro tubo más que va encriptando mejor la información. Esto ayuda muchísimo a que atacantes de por fuera puedan atacar el sistema. Y un firewall es un mediador de procesos. Todos los tipos de procesos que vos generes en el equipo, ya sea abrir una carpeta o abrir un programa, el firewall va a ser el intermediario para hacer esa acción. Claro. Punto número uno, invertir en seguridad. Pero previo a ello, que la página web de cada empresa, la diseño, la cree alguien que se dedique a eso. Sí. Que es el que tiene todas las herramientas, digamos, del conocimiento. Claro, porque después cuando llegan a estos nudos, es donde uno se las ve fea, ¿no es cierto? Por eso sí, obviamente, necesitas un profesional para que contemple todo el tema de la seguridad. Más si es una página que va acumulando información o si tiene información sensible. Para aquellos que no tienen ni la más remota idea, ¿es muy oneroso crear una página de Internet? ¿Es muy caro? Y esto es como todo en la vida, ¿no es cierto? Cualquiera puede, yo siempre digo, ¿no? Cualquiera puede hacer un logo, pero un diseñador gráfico estudia 5 años para hacerlo. Hay que ver el impacto que puede tener un logo. Estoy haciendo un ejemplo sencillo. Sí, no, pero es bien entendible, es bien entendible. Hay que ver el impacto que tiene un logo hecho por cualquier persona y un impacto que tiene un logo hecho por un diseñador. Bueno, en este caso es lo mismo y obviamente van a variar los costos de acuerdo a quien tiene trabajo. Claro. No es lo mismo un auto de alta gama que un auto de cero kilómetros, pero que no es de alta gama. Y los dos son autos. Y los dos son autos. Por ende, cualquier persona o alguna persona con un pequeño manejo de informática puede crear un sitio web. Sí, puede crear un sitio web. Pero no lo puede crear. Pero no lo puede creando muchas cuestiones prearmadas, se puede decir, ¿no es cierto? Pero después va a necesitar muchas cuestiones técnicas si quiere ir a resultados más elevados. Y a su vez eso va a impactar en la calidad del diseño, cómo está terminado y todo, ¿no es cierto? ¿Los hackeos a sitios web pueden darse desde las redes sociales o se dan netamente desde los sitios web? No, los hackeos de los sitios web se dan desde una computadora. ¿Pero ingresando directamente al sitio web o ingresando a alguna red social? Bueno, si entramos un poquito en esa cuestión, por ejemplo, una inyección de código se puede dar simplemente en el link de la página. Supongamos, si una página tiene una vulnerabilidad en una inyección de código, se puede poner www.nombrelapagina.com vamos a poner barra y todo un montón de símbolos. Y esa sería la inyección de código. Bien. Entonces, ese link yo te lo puedo mandar a vos por mail diciendo que yo soy tu banco o una empresa de renombre que vos entres porque necesitas ver tu resumen de cuenta. Entonces, cuando vos entras la página que cargaste desde ese link ya carga con esa inyección de código y cuando vos iniciás sesión le estás también dando los datos a otra persona. Y esos datos que se los diste la página ni se enteró el creador de la página no se enteró pero vos le diste los datos a otra persona. Por eso, cuando uno recibe mails identidades importantes o equis lo conveniente es no hacer clic en los links ir a la página, dejar el mail de lado entrar a la página que tiene que entrar y tratar de no hacer tantos clics en los links y eso. Y esto puede pasar un link desde una red social un link desde un mail de cualquier lado, ¿no es cierto? Bien. Esto es un caso puede haber muchos más. Es buena la sugerencia. ¿Hubo casos importantes de hackeos de medios de páginas en la Argentina? ¿Te acordás? No, no recuerdo pero... A nivel internacional sí hubo muchísimos pero acá a nivel nacional tienen tranquilos. Tal vez no está muy difundido pero puede ser la verdad que no tengo registro sinceramente. ¿O tal vez hace buena seguridad? No creo. No creo.